¡Hola! ¿Qué tal tejedoras? Bueno, un saludo para todos mis suscriptores y para todos mis seguidores. Un saludo muy fuerte para todas ustedes. Y bueno, en esta semana yo les traigo estas guías. Miren, las tengo en tres tamaños diferentes de hilo. Y también ustedes las pueden hacer tan largas como lo deseen, según para lo que la ocupen. Y bueno, pero también tomen en cuenta que el ganchillo que van a utilizar, pues que sea acorde al grosor del hilo. Y bueno, en este video no va a haber lista de materiales porque ustedes pueden elaborarlas con el hilo que ustedes quieran, con el grosor que ustedes quieran, pero que el ganchillo vaya acorde al grosor de su hilo. Y bueno, entonces vamos a pasar a la elaboración. Y bueno, para comenzar esta flor yo voy a utilizar este hilo que es un hilo mediano y voy a utilizar este ganchillo que es del 3.25. Mira, y bueno, según el grosor del hilo, es el ganchillo que vamos a utilizar. Y bueno, yo aquí voy a hacer una cadena. Y voy a hacer esta, estas florecitas son múltiplos de 8 más 4. Entonces, cada 8 puntos es una flor. Entonces vamos a hacer, voy a poner como para 3, 4 flores. Bueno, yo aquí tengo ya 36 cadenas, que yo voy a hacer 4 flores que son este, 4 por 8, 32, más 4, 36. Entonces aquí tengo ya mis 36 cadenas y voy a meter, voy a dejar pasar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí en la 7, en la cadena 7, voy a meter el gancho y voy a hacer un punto deslizado. Ahora voy a hacer, 1, 2, 3 cadenas, tomo lazada y voy a meter aquí, voy a hacer 3 cadenas, tomo lazada. 1, 2, 3, y meto un punto deslizado. 1, 2, 3, y me voy a pasar a la cuarta cadena. Es 1, 2, 3, y voy a hacer 1, 2, 3, y voy a hacer 1, 2, 3, y voy a pasar 1, 2, 1, a ver, 1, 2, 3, 4. Aquí voy a meter un punto deslizado. Y aquí voy a hacer 1, 2, 3, y voy a hacer un punto alto. Y aquí voy a hacer un punto deslizado. 3 cadenas y vamos a meter a la cuarta cadena. 1, 2, 3, y vamos a hacer 1, 2, 3, y vamos a hacer 1, 2, 3, y vamos a dejar a pasar 1, 2, 3. 4. Aquí vamos a meter un punto deslizado. Vamos a hacer 1, 2, 3. Tomo lazada. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y aquí vamos a meter un punto deslizado. Voy a hacer 1, 2, 3, y 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 voy a meter un punto deslizado. Y en el siguiente, en la siguiente cadena voy a hacer otro punto deslizado. Ahora voy a hacer 1, 2, 3. Tomo lazada y aquí, ah no, voy a hacer 3 cadenas y voy a dejar pasar 1, 2, 3, 4, aquí voy a hacer un punto deslizado, voy a hacer 1, 2, 3, tomo lazada y vamos a hacer un pétalo. Es muy fácil de hacer esta flor, esta es como una guía de flores y sirve mucho para decorar cualquier cosa, 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 y voy a pasar 1, 2, 3, 4, aquí voy a pegar un punto deslizado y esta sería la primera parte, la mitad de la flor, ahora vamos a hacer la otra mitad. Y bueno, para hacer la otra mitad vamos a hacer lo siguiente, aquí vamos a hacer 1, 2, 3 y nos vamos aquí mismo y vamos a hacer un punto deslizado, aquí vamos a hacer 1, 2, 3 y vamos a hacer un pétalo. 1, 2, 3 y vamos a hacer 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 1, 2, 3 y vamos Ahora vamos a hacer tres cadenas, una, dos, tres cadenas, y nos vamos aquí, miren, para que se forme el otro pétalo, miren. Ahora, si se recuerdan, había, a ver, perdón, me equivoqué, se me hace, sí, es aquí, porque hicimos un punto deslizado, y en ese otro punto deslizado, que es acá, vamos a hacer otro punto deslizado. Ahora vamos a hacer una, dos, tres, y vamos a formar aquí el otro pétalo. Vamos a hacer una, dos, tres, y vamos a hacer un pétalo. Aquí ya se va a formar, ya se formó aquí lo que es la flor, y ahora vamos a formar esta segunda flor. Y aquí enseguida es un punto deslizado, vamos a hacer uno, dos, tres, y vamos a formar. Entonces vamos a unir, vamos a hacer aquí pétalo. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a hacer 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y aquí vamos a formar pétalos. Vamos a hacer 1, 2, 3. Vamos a hacer 1, 2, 3. Y vamos a agarrar aquí con un punto deslizado. Miren, es muy sencilla de hacer esta flor en guía. Según para lo que ustedes la quieran. Yo les estoy mostrando aquí más o menos cómo queda. Miren, se mira muy bonita. Y como les digo, puede servirles para cualquier aplicación en blusas, diademas, lo que ustedes quieran. En lo que ustedes quieran utilizarla. Y es muy, muy sencilla de hacerse. Y según el grosor del hilo es como les va a quedar la flor de grande. Y pues miren, es muy sencilla. Y bueno, pues entonces ahora ya vamos a rematar. Hacemos 2 cadenas. Y voy a agarrar aquí. Voy a cortar. Miren. 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 Y bueno, así es como queda ya esta guía de flores, miren. Miren, queda muy bonita y quiero mostrarles también esta con un hilo más delgado todavía que este. Y aquí hice otra con otro hilo mucho más delgado todavía. Y miren, este hilo que es muy delgado pues lo tenemos que tejer con otro ganchillo. Yo lo tejí con este número de ganchillo que es el número 6, fíjense, es una cabeza más pequeña. A comparación a esta que tejí este. Y bueno, ustedes pueden hacer tan largo como quieran su guía, según para lo que lo quieran utilizar. Y bueno, pues esto sería todo. Espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima. Adiós. 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 Adiós.